MBM, televisión y movimiento. MBM, televisión y movimiento. Vamos a darle lo mejor de lo mejor hoy, martes de Alebrijes, así es que hay que estar pendientes. Tenemos unos invitados espectaculares el día de hoy, así es que no puede perderse este gran programa, así es que hay que estar listos, hay que estar pendientes, en vivo para todos ustedes. Llámenos, escríbanos, estamos para servirles, así es que Naye, antes de iniciar este programa, ¿qué te parece? Nos vamos a nuestras redes sociales. Con mucho gusto, los invitamos a participar. El teléfono del estudio es el 205-6300, así es que prepare usted sus preguntas que le quiera hacer a los invitados, que todavía no les queremos decir porque es sorpresa, ya en un momento ustedes los han de conocer. También usted nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM. También nos localizan como arroba MBM Deportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda la repetición y recuerde que si usted no le dio tiempo de ver la información deportiva en vivo a las 7 de la noche, no se preocupe, existe la repetición, es más nochecita, a las 11 y media y al siguiente día estamos bien temprano a las 7 de la mañana, Gustavo. No hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MBM Deportes, hoy martes de Alebrijes, así es que, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente con nuestra información deportiva? Claro que sí, pues vamos a ver todo lo destacado de la información deportiva. La directiva de Diablos Rojos del México realizó un homenaje al legendario Alejandro Aguilar Reyes Fraynano en el estadio que desde hace años lleva su nombre. La directiva Roja decidió develar una placa conmemorativa en honor al destacado comunicador y periodista que siempre estuvo ligado al deporte en general en esta capital. Antes del partido de extinción entre Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca, en el centro del diamante del remodelado Parque Fraynano, el cuadro escarlata y familiares más cercanos del periodista, develaron la placa que quedará para la posteridad en este inmueble deportivo. El nieto del legendario Fraynano, Rafael Ruano Aguilar, se mostró orgulloso y satisfecho del legado que dejó su abuelo, el cual fingió una grandeza histórica tanto en el periodismo como en algunos ámbitos del deporte. Después de haber conseguido la plaza para Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la ciclista mexicana Daniela Campuzano, ahora piensa en la medalla de los Juegos Panamericanos Toronto 2015. La pedalista participará en San Dimas, California, con la finalidad de ganar puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional para llegar en mejor posición en Toronto y Río de Janeiro. De igual manera, la especialista en ciclismo de montaña quiere asistir a las Copas del Mundo para incrementar su nivel de competencia de cara a los mejores certámenes. La mexicana reiteró su emoción por haber triunfado en Colombia durante el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña, donde logró la histórica plaza a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández ve complicada su situación en el Real Madrid ante la falta de oportunidades para jugar, según afirmó en una entrevista a una cadena televisiva. El mexicano dijo que él coopera, ayuda y en los entrenamientos del 100%, pero en los partidos aseguró que sus posibilidades son mínimas. Cabe destacar que Chicharito Hernández llegó en el 2010 a Manchester United, procedente de Chivas de Guadalajara, y fue cedido al Real Madrid el pasado septiembre. Desde entonces, ha marcado tres goles y dado una asistencia en tres apariciones en la liga con el conjunto que entrena el europeo. El atacante del cuadro español está actualmente concentrado con la selección de México, con la que marcó el sábado el gol de la victoria ante Ecuador en un amistoso en Los Ángeles. Con el gol, Hernández llegó a 39 con el tricolor y se ubicó en el segundo lugar en la lista de goleadores, a 7 del primer lugar que ocupa Jared Borghetti. El equipo de México cosechó el pasado fin de semana su octavo triunfo en la Serie Mundial de Boxeo, luego de obtener la revancha sobre el equipo de boxeo ruso, a quien superó tres combates a dos en las instalaciones del Financio Olímpico de Aguascalientes. En el combate inaugural de la noche, el oaxaqueño Sergio Alfredo Chirino Sánchez cayó por decisión dividida ante Vladimir Nikitini en el peso pluma hasta 56 kilogramos. Posteriormente, el campeón panamericano Joselito Velázquez Altamirano de Quintana Roo sumó su quinta victoria en el peso minimosca. En el peso medio de 75 kilogramos, el mexiquense Héctor Octavio Aguirre Martínez perdió por knockout técnico en el cuarto asalto de su combate contra el ruso. Con seis victorias al hilo, los guerreros buscarán el próximo viernes 10 de abril y la última revancha que tienen pendiente enfrentando a los domadores de Cuba en La Habana en el marco de la décima segunda semana de enfrentamientos. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. Como ves, Gustavo, nuestra excelente nota. Excelente información con respecto a lo que acabamos de ver hace unos momentos a las notas internacionales y nacionales. Bueno, rápidamente mandamos a nuestra información. Bueno, vamos a conocer un poco más de nuestros invitados que estarán precisamente con nosotros. Así es que, acompáñanos. Wilson Rubén Marín Gil nació en San Luis Potosí el 25 de febrero de 1989. Es un joven guardameta que le da seguridad bajo los tres bosques. El arquero surgió de la cantera de chivas rayadas del Guadalajara. Posteriormente pasó a San Luis. En el 2012 arribó al 1 de curtidores y para el 2013 llegó a la escuadra oaxaqueña. Con 26 años, el oriundo de San Luis Potosí ha sido un referente del arco alebrigen. Por otra parte, Lucero Gonzalo Álvarez Martínez es un portero uruguayo que llegó en el 2014 a la meta de Oaxaca procedente del fútbol de Colombia. Tras su paso por el portillo Pasto, se consolidó como una insigna del cuadro pastuso por sus notables actuaciones, siendo considerado uno de los mejores porteros y de los extranjeros de la liga colombiana. Lucero se ha convertido en uno de los líderes del club que comanda Ricardo Rayas. Con información de Yair Toledo, MBME Deportes. Y tarán, un aplauso por favor para nuestro invitado el día de hoy. Invitadasos de lujo, Gustavo, como todos los martes a Lebrijes. Es correcto, bueno, tenemos nada más y nada menos que a Lucero Álvarez. Lucero, gusto saludarte, portero precisamente del Club Alebrijes de Oaxaca. Así como también está con nosotros Gerson Marín. Muchísimas gracias, bienvenido por estar en este programa. Y el profe Juan Antonio Vargas, bienvenidos, bienvenidos a Andy. Bueno, pues ahí está, tremenda charla, plática que vamos a tener con estos grandes invitados. Bueno, Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten en este programa el día de hoy, por favor? Más nervioso que dentro de la cancha. Imagínate, iba a ser conductor el día de hoy. Ya los Nayeli y yo ahorita ya nos vamos, se van a quedar con el programa y ustedes van a conducir este programa que es martes a Lebrijes. Bueno, un poquito, un poquito. Un poquito nerviosos. No, hombre, no deben de sentirse nerviosos. Están en su casa, están con sus colores, no hay problema, hombre. ¿Sí están más nerviosos que en la cancha? Pues sí, un poco. Creo que es más fácil estar ahí gritando y sacando todo que estar aquí sentado. Ay, bueno, pero que suerte se les quita el nervio. Ay, muchas gracias. ¿Y usted, entrenador, o usted ya lo ve más sorriente? Bueno, a todos modos sí es un poco nerviosos. Es distinto a lo que trabajas con ellos que estando aquí en la televisión. Sí, por supuesto. Y de igual forma, nosotros cuando vamos a una cancha, bueno, también nos ponemos igual de nerviosos, ¿verdad, Gustavo? Es correcto. Bueno, ahora sí que la oportunidad en esos momentos de estar en este programa, nosotros muy contentos, muy orgullosos de tener a estos grandes jugadores que poco a poco vamos a conocer a cada uno de ellos. Bueno, pues nada más y nada menos que Lucero Álvarez, tremendo portero, gran actuación las que ha hecho en esos momentos. Estuviste lesionado. Qué bueno que nos vas a platicar precisamente de esa parte de tu lesión y, bueno, tu regreso una vez más a la cancha. La verdad, sí, por suerte me recuperé rápido y, bueno, tuve la posibilidad de jugar y a su vez de hacerlo bien es muy motivante para uno. Bueno, así que ahora tranquilo a enfrentar estos dos partidos. Bueno, pues ahí está. Gerson, ¿cómo te sientes? Pues la verdad muy contento. Sabemos que el equipo está pasando por una situación complicada, pero sabemos que en estos dos partidos vamos a salir adelante. El equipo está muy comprometido y tanto Lucero y yo bien concentrados en lo que tengamos que hacer. Eso es lo importante de que se sientan positivos. Pues bueno, ya es el último, el penúltimo del duelo del torneo que precisamente este sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Benito Juárez se enfrentan contra Altamira. ¿Qué tal los entrenamientos? Pues muy intensos. La verdad, el equipo está trabajando muy intenso, está muy comprometido porque aquí nos jugamos todo el torneo. Bueno, sabemos que es muy importante sacar los tres puntos y ya después pensar en lo que venga, pero es el sábado a muerte. Sí, y bueno, todos estos entrenamientos han estado con toda la concentración, con esa mentalidad ganadora. Así es como van a salir el sábado, como debe de ser. Sí, claro. Digo, siempre el torneo ha sido así. El equipo nunca ha bajado los brazos. Desafortunadamente los resultados no se han dado, pero el equipo siempre está trabajando a tope. Siempre positivos y la verdad es que sí es bien complicado, es muy difícil. Nosotros entendemos la responsabilidad que ustedes tienen al ser porteros. O sea, ser un guardameta a veces adquiere más responsabilidad que todo el equipo. ¿Están de acuerdo? Sí, es el centro de atención a las críticas también. Creo que el ser portero es con mucha responsabilidad. Uno lo hace chiquito y trata de hacerlo lo mejor posible, pero nosotros somos conscientes de lo que estamos cubriendo, que es muy grande, que es el arco. Y bueno, toda la responsabilidad cae sobre nosotros. Sí, por supuesto. Ustedes se preparan física y mentalmente diferente al equipo. Porque también mentalmente en recibir los gritos, el aficionado y no falta quien esté con sus reclamos, ¿no? Pues la mayoría de las veces uno se acostumbra a que tienes que... es un punto de vista muy distinto. Sí. Desde ellos se tienen que enseñar a manejar la presión tanto de afuera como de adentro. Entonces, pues siempre se trata de trabajar tanto en lo físico y más en lo mental. Que si no estás ahora sí que al 100%, te cuesta mucho tomar esa posición que es muy, 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 pero muy buena. Sí, claro. Sí, me imagino. Pero bueno. En estos momentos, bueno, ya estamos hablando, como lo comentaba Nayeli, como todos sabemos, ya solamente quedan dos encuentros. ¿Cuál ha sido la preparación que han llevado estos dos porteros hasta estos momentos? Bueno, nosotros empezamos con una pretemporada desde el mes de mayo. Entonces, se va manejando una etapa de lo que es al principio fuerza. Porque la mayoría de los trabajos de ellos son sobre fuerza y fuerza de velocidad. Entonces, ahí vamos manejando las etapas dependiendo el tiempo que tengamos para los partidos. Entonces, de repente son días de trabajos de fuerza, trabajos de resistencia y trabajos de velocidad. Que es lo que se maneja más o menos diario con ellos. Vemos que es una práctica muy fuerte la que llevan los porteros, ¿no? Especial totalmente. Sí, es más intensa. Porque ellos es, ahora sí, lo que nosotros le llamamos más anaeróbico. Es más anaeróbico porque tratamos de que son trabajos cortos, pero son rápidos. Perfecto. Bueno, vamos a una mención y ahorita vamos a continuar con nuestros invitados. Panteras del Valle, Panteras del Valle te invita a formar parte de la escuela de básquetbol. Para niños de primaria y secundaria, aprovecha el 50% de descuento en la inscripción en este mes de marzo. O sea, que ya en estos momentos hoy es 31. Y bueno, pues para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 503-8266 o al celular 951-128-3196. Si usted quiere que su hijo pues entrene básquetbol, llévelos nada más y nada menos que a la escuela de Panteritas del Valle para que Kendrick Washington y Sean Hanton se haga cargo de ellos. Ahí está la invitación para estos jovencitos, Estenayeli Ortiz. Así es, Gustavo, pues bueno, vamos a tener el lujo de escuchar de Gerson que por favor mande un corte. Vámonos. Vamos a un corte y regresamos. ¡Yeah! ¡Acompáñenos!